Buscan transparencia, para ver cómo usted está transparentando el uso de los recursos y le ponen una puntuación si usted está cumpliendo, si usted está enviando los reportes, si usted está manejando bien, todo eso entonces, en base a eso, en base a esos diferentes rengores, lo que tiene que ver con recursos humanos, lo que tiene que ver con la ejecución de las obras, con enviar a tiempo de presupuesto, todo eso en sentido global, entonces lo suman y al sumarlo le da un número, ah bueno, pero la ciudadanía no tiene culpa, si su gente no está trabajando, no le están ayudando, si usted está fallando, usted lo único que tiene que hacer es mejorar, porque eso va cambiando de colores, cuando usted está rojo, está mal, cuando usted está amarillo, está más o menos, pero no está bien, y cuando entra a verde, que son los colores que se usan el hoy, entonces ya usted está entrando en lo que requiere el SIGSMA. ¿Qué resulta? Bueno, que los síndicos son políticos, son servidores públicos, y tiene gente que lo vigila, y que chequea cómo anda usted en el manejo en sentido general, y algunos específicos, entonces bien estos días, el hoy, que en las redes sociales, nuestro colega acá, subió algo, en este caso de manera específica del ayuntamiento de aquí de Villavascas, le subió una cosa, y hay gente que subió otra, debo decirle, que usted cuando vaya a buscar, tiene que saber qué buscar sobre el ayuntamiento, porque son diferentes reglones el hoy, o sea, tú no vas a ir directo, y ni que vas a encontrar transparencia, transparencia tiene una puntuación, pero cuando tú vas presupuesto, a lo mejor el presupuesto tiene un 100, pero a lo mejor transparencia tiene un 20, ¿tú entiendes? Entonces, cuando tú lo subes, la gente dice, eso es mentira, porque yo lo vi y tiene un 100, sí, tú viste un 100, no en ese renglón, en otro renglón, y hay un renglón que es el general, donde te ubica, en qué, en qué nivel tú estás, en qué número tú estás, para ser más claro, ¿en qué número tú estás? Por ejemplo, lo que Edith la publicó, yo lo vi, yo me morí de la risa, porque yo vi mucha gente diciendo cosas ahí, y me morí de la risa en ese sentido, porque también mucha de esa gente, decía muchísimas cosas aquí, sin prueba y sin nada, en contra del difunto Domingo Rivas, decían de todo, uno de los hombres más serios, que yo haya conocido en mi vida, personas más pulcas, sin embargo, tomaron un látigo para ello, muy penoso eso, porque los pueblos así no que deben pagarle a los hombres buenos, yo cuando vi eso, yo dije no, yo debo hacer, unos comentarios, para que la gente conozca, porque, me da mucha pena, el nivel de desconocimiento, que hay en nuestras poblaciones, y como ahora todo el mundo tiene acceso a fe, muchísima gente, hablan pluma de burro, y dicen tontería, que le escuchan por ahí, pero no se dedican a investigar, miren, yo tengo que estar todos los días, dando casi boche, por disparate, que la gente sube y escribe, no en Facebook no, en Facebook no, yo no escribo en Facebook, mira me gusta, porque en Facebook, hay muchísima gente disfrazada, y cualquier gente te insulta por ahí, te dicen 50 mil años, y tú no sabes con quién está hablando, entonces yo, obvio esa parte, si le suben algo, es un derecho que tiene el ciudadano, y no es una especulación, es que eso está ahí, si usted tiene internet, usted busca sisma municipal, y busque los diferentes renglones, y se lo va a decir, el ayuntamiento de Villavasque, yo creo que está como en el lugar número 179, algo así, dentro de los ayuntamientos, mal número, dicho sea de paso, eso significa que el síndico es malo, no, 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 eso no es lo que yo estoy diciendo, yo estoy diciendo lo que dice el rango, el problema de transparencia, no sé qué haya pasado, cuáles documentos, no hayan llevado, no sé lo que hayan hecho, pero está en un 30% transparencia, eso es muy bajo, está muy por debajo, tiene que mejorar eso, pero rápido, tiene que mejorar, qué documento le falta, que le ha fallado, ya tienen dos años y pico, o sea, ya no se justifica que, que casi tres años, ya no estén manejando esa parte, porque ya viaba que no es plan piloto, ya viaba que entró dentro de la normalidad, porque, antes de yo salir de ahí, ya eso se hacía, o sea, yo no estoy criticando, diciendo que fulano es malo, que fulano es bueno, no, no, yo estoy diciendo lo que es, para que aclaremos, porque aquí, hay que educar a la gente, porque aquí cualquiera, quiere opinar, sin tener conocimiento, y muy poca gente, conocen de eso, de eso que yo estoy hablando, muy poca gente lo sabe, que es lo que usted tiene que hacer, coja el nombre, entre, comience a buscar, y vaya aprendiendo algo, usted no va a saber igual que yo, viéndolo ahí, porque a mí me dieron, varios cursillos, o sea, yo tengo vasto conocimiento, de esto, y lo que hay que hacer, para mejorar, entonces, quería aclarar esto, porque usted no debe molestarse, si ahorita le suben, que en un renglón, el alcalde de aquí, está en un 40, bueno, eso es lo que tienen, ese renglón, no se molesten, no se pongan bravos, por eso, porque eso es lo que tienen, y eso es público, esos colores, van cambiando, de acuerdo, a que usted vaya, reportando, y mejorando eso, usted no tiene que insultar, a nadie por eso, porque simple y llanamente, son monitoreos, y son público, que la gente, tiene acceso a ello, entonces, lo que usted debe hacer, si usted es amigo del alcalde, o usted trabaja con el alcalde, que estarse tranquilo, y ayudarlo, a que esos números cambien, yo no estoy hablando, de su manejo, ni si su manejo, anda bien o mal, yo no estoy tocando eso, porque ese no es mi papel, aquí en el medio, yo estoy desglosando, lo que eso significa, y usted tiene que estar preparado, porque los servidores públicos, son observados, por la sociedad, y la sociedad, tiene derecho, a hablar, a reclamar, lo que no tiene derecho, es a estar especulando, bueno, pero aquí lo hicieron, con domingo, lo hicieron de todo, hicieron de todo, lo falsearon, por todos los lados, ahora, quien les habla, no llegaría a eso, ni con este síndico, ni con el presidente, ni con nadie, yo no me presto, a esos huecos, todos los servidores públicos, tienen que rendir cuentas, usted tiene que estar preparado, para cuando le pidan cuentas, de algo, usted rendirle, y punto, y ya, su respuesta es esa, más nada, más nada, usted tiene que ser tolerante, entender, que así como usted reclamaba antes, así tienen los otros derechos, a reclamar, quise hacer esta aclaración, para que se entienda, y que nadie tiene que ponerse bravo, por ese 30, es el ayuntamiento, el que tiene que forzar, para que ese 30, desaparezca ahí, de lo que tiene que ver, con transparencia, es una función, de los empleados ahí, el que tenga cargo de eso, el que tenga que ver con eso, el que tiene que mejorar, eso, usted no tiene que pelear con otro, porque los otros, no tiene la culpa, de que eso esté ahí, publicado, y que la gente tenga acceso, señores, gracias de la alma, Dios le bendiga y le cuide, hasta otros comentarios,